Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros cómo hacer una hoja de cálculo de Google Drive, un gráfico de bien de sectores o bien de barras, ahora veremos la diferencia, y una vez hecho ese gráfico, cómo poder insertarlo dentro de un blog creado con Blogger. Bueno, ya sabéis que estos dos servicios, tanto Google Drive como Blogger, son dos servicios de Google, por lo tanto, lo primero que vamos a necesitar es iniciar sesión. Bueno, ya sabéis que voy a utilizar esta cuenta de prueba, que no hace falta ponerla arroba gmail.com, se puede poner, pero si no se pone, pues simplemente es más rápido. Con lo cual, una vez iniciada la sesión, pues ya podemos acceder a todos los servicios de Google, que tenemos aquí en la parte superior, y vamos a empezar primero entrando en Google Drive, para hacer nuestra hoja de cálculo, y después vamos a ver cómo insertarla dentro de Blogger. Bien, vamos a crear un nuevo documento, y cuidado, porque es una hoja de cálculo, no vamos a hacer un documento, sino una hoja de cálculo. Si lo hacéis así, no funcionará. Bien, una hoja de cálculo simplemente es una tabla, que se puede utilizar para muchas cosas, pero nosotros nos vamos a limitar a hacer un uso bastante sencillo, pero bueno, como veréis, es muy fácil de hacer y muy efectivo. Bueno, pues en el cole hemos realizado un cuestionario acerca de tipos de programa, y hemos valorado cómo pensamos que son esos programas, si son interesantes, educativos, serios, aburridos, etc. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a insertar los datos de qué han contestado nuestros alumnos. Se podría hacer un gráfico de todo a la vez, pero saldría muy complicado, así que vamos a empezar haciendo uno interesante, perdón, uno simplificando en el que vamos a ir uno a uno. Por ejemplo, interesante, pues vamos a cambiar el título de nuestra hoja de cálculo, simplemente pinchando, no hay que hacer nada más, y le vamos a poner Interesting TV Programs. Bien, y lo que vamos a hacer es, copiamos y pegamos los títulos, aunque bueno, no hace falta copiar y pegar, podemos simplemente Cartoon, lo escribimos y pulsando Intro nos vamos directamente a la siguiente casilla. Me parece que el siguiente era QuidSows, creo que eran... No, Comedy Show, el siguiente que serían QuidSows, etc. Bueno, y el resto lo pego para ir más rápido. El QuidSows a partir de Documentary, selecciono... Bueno, ya sabéis que para seleccionar, en este vídeo lo voy a utilizar bastante, tenemos dos formas o tres formas de hacerlo. Uno es con el botón derecho y copiar. El programilla este que utilizo de bloc de notas está en inglés, así que aparece Copy, pero bueno, en cualquier otro programa aparecerá Copiar. Podemos ir al menú Editar y Copiar, o lo que yo suelo hacer normalmente, que es simplemente Control-C. Pulsando al mismo tiempo las teclas Control y C, acabamos de copiar esa información, y para pegarla podemos botón derecho, Pegar, podemos ir al menú Editar, Pegar, o como aparece aquí, podemos utilizar la combinación de teclas Control-V, es decir, pulsar las teclas Control y V al mismo tiempo. Para muchísimas tareas del ordenador, utilizar Control-V es más rápido, así que muchas de las veces, aunque no lo diga, estaré usando Control-V como acabo de hacer ahora. Y bien, en la siguiente columna, en la B, lo único que hay que hacer es introducir los valores. Vamos a imaginar que le hemos preguntado un máximo de 10 alumnos acerca de sus preferencias. Bueno, pues ponemos valores del 1 al 10, lo que nos haya salido. Lo estoy poniendo números al azar, estoy haciéndolo sin mirar el teclado. Y bueno, ¡hala! Y ya está, ya hemos terminado de introducir los datos. ¿Cómo conseguimos ahora el gráfico? Que esta información en forma de tabla se vea en forma de gráfico. Tenemos que Insertar Gráfico. Este icono de aquí, este dibujito, como veis, también lo tenemos aquí en la parte superior derecha, en la barra de herramientas, y funciona exactamente igual. Pero bueno, la forma en la que nunca nos vamos a equivocar es Insertar Gráfico. Ahora, bien, Google nos hace una sugerencia, nos indica gráficos recomendados, pero este gráfico a mí no me agrada. Simplemente nos indica que hay un apartado que tiene un voto, que hay otro apartado que tiene dos votos, que hay 1, 2, 3, 4, 5, pero a mí así no me gusta. Yo prefiero, por ejemplo, un gráfico de columnas. ¿Y dónde están los quesitos, los famosos gráficos de sectores? Bien, pues si pinchamos aquí en más, o si nos vamos directamente aquí arriba, gráficos, aquí tenemos todos los tipos. Hay muchos tipos de gráficos en Google. Hay algunos que son muy complicados. Yo recomendaría, para empezar, utilizar simplemente los de columnas, o barras, que es exactamente lo mismo, pero en horizontal o en vertical, y los circulares, que son los que vamos a utilizar ahora, los famosos quesitos, donde podemos ver perfectamente el porcentaje de cada apartado. Bueno, este a lo mejor también es parecido, pero yo, personalmente, uno de los que más me agradan son el de sectores o bien 2D o bien 3D. Bien, como veis, aquí aparece automáticamente, ya aparece etiquetado, le ha asignado un color a cada uno. Se podría modificar, pero en este vídeo no vamos a entrar en ese tema, puesto que normalmente Google suele hacer una combinación de colores bastante buena. Y como veis, cuando lo vamos moviendo el ratón, va seleccionando qué quesito es el que tiene esos datos. Y además, aunque aparecen los porcentajes, si aquí voy, por ejemplo, al lila, que es, ¿veis? Tenemos dos lilas. Uno es soap opera y otro es cookery show. Si no tuviéramos esta función, sería difícil distinguirlo. Si nos vamos aquí a cookery show y ponemos el ratón encima, nos indica que hay seis personas que han elegido esa opción y esas seis personas representan un 9,5% en cuanto a la popularidad, digamos, de ese programa, en cuanto al más interesante. El más interesante veríamos que sería el 9 Live Sports con un 14% del total de los votos. Ojo, del total. Si hiciéramos el cálculo solamente de lo que piensa la gente sobre Live Sports, pues sería tener una preferencia del 90%, porque hemos hecho sobre 10. Pero el total de los votos, del respecto del total, el más popular, el más interesante sería Live Sports. Bien, si nos vamos a la... Si pinchamos aquí arriba en el gráfico, como veis, podemos desplazarlo a cualquier parte de editar. Bueno, no hemos terminado, perdón, de todavía modificarlo. Si pinchamos en la siguiente pestaña, Personalizar, aquí es donde le vamos a cambiar el título del gráfico, que tiene que ser Interesting TV Programs. Ahora ya sí, podemos pinchar en Insertar y entonces ya tenemos nuestro gráfico aquí dentro de la hoja de cálculo. Hay veces que el gráfico, como veis, tapa los datos. Simplemente, como veis, de nuevo aparece, en esta ocasión aparece la mano. Bueno, podemos mover esta gráfica a cualquier lugar de la imagen. Ojo, que no se salga de la pantalla. Vale, pues ya está. La pregunta ahora es, ¿cómo me llevo, una vez que ya tengo hecho el gráfico, cómo me llevo este gráfico desde aquí hasta nuestro blogger? Bueno, o simplemente recordar también que, una vez que ya tenemos aquí los datos, la actualización es automática. Por ejemplo, si en lugar de 9 quiero poner 10, simplemente escribo 10, le doy el intro, y automáticamente, como veis, han cambiado todos los porcentajes. Es totalmente automático y muy intuitivo. Vale, bueno, pues si pinchamos de nuevo en el gráfico, vemos como aquí a la parte superior derecha aparece una esquinita con un menú desplegable. Lo que queremos hacer es publicar el gráfico para poder trasladarlo a Blogger. Lo que vamos a hacer es, podemos compartirlo como un enlace, pero nosotros, para que se vea dentro de Blogger, necesitamos incrustarlo. Entonces, una vez que pinchamos en incrustar, le damos a publicar. Nos pregunta si estamos seguros de que queremos hacer público este gráfico. Sí, aceptar. Y entonces nos aparece el código que tenemos que insertar en Blogger. Como veis aquí, simplemente dejando el ratón sin hacer nada, nos indica que tenemos que pulsar Control-C para copiar o botón derecho, copiar. Es lo mismo. ¿Vale? Bien, pues ahora nos tenemos que ir a Blogger. Bueno, podemos escribir o hacer una pestaña nueva y escribir Blogger.com o podemos volver a la unidad de Google Drive donde tenemos aquí las distintas aplicaciones. Nos vamos a Más y seleccionamos Blogger. Bien, en el caso de este ejemplo, la gráfica que estamos haciendo sería para el área de inglés. Bueno, pero aquí como solamente en este blog de prueba tengo solamente el de Ciencias Sociales, pues da exactamente igual. Con lo cual vamos a hacer una nueva entrada en el blog de Ciencias Sociales. Bueno, vamos a darle entendido. En realidad, esta entrada vamos a meter varios gráficos, más de uno, porque recordemos que tenemos que hacer seis gráficas. Interesting, Educational, Serious, Boring, Exciting, and Entertaining. Entonces, pues vamos a llamar esta entrada, por ejemplo, TV Programs Preferences. Bien, y ahora mucho cuidado. Normalmente, de forma habitual, aparecemos en el modo de Redactar, donde tenemos aquí nuestros botones para cambiar el tamaño de la fuente, el color, etcétera, etcétera. Pero cuidado, cuando vamos a insertar un gráfico que viene de otro lugar, tenemos que utilizar el código HTML, esta pestañita de aquí. Si no, mirad lo que pasa. Bueno, ya lo he copiado, pero lo copio otra vez. Copiamos el código. Me voy a Blogger. Botón derecho, pegar. O, recordad, Control-V. Es más rápido. Pulsando al mismo tiempo las teclas Control-V. Si yo ahora mismo publico esto así como está, mirad lo que pasa. Vamos a hacer una vista previa. Pues el problema que tenemos es que se ve exactamente esto. Aquí no vemos ningún tipo de gráfico. Bien, pues vamos a cerrar la vista previa y vamos a cambiarlo. Esto lo vamos a borrar. Selecciona. Ay, perdón. A ver, vamos a entrar porque se habrá quedado el borrador. Vale, esto... A ver, entradas. Aquí tenemos. Le damos a editar. ¿Veis? Que está todavía sin publicar. Está en modo de borrador. Le damos a editar. Como decía, esto lo vamos a borrar. Con la tecla suprimir. Nos vamos aquí a la pestaña HTML y aquí lo pegamos. Si ahora de nuevo le damos a dar vista previa, como veis ahora ya aparece el gráfico de forma totalmente automática. Ya tenemos nuestro gráfico publicado. Vale, pues ahora ya está como queremos. Le damos a publicar. En la vista previa no es interactivo. Como veis, se publica solamente como una imagen porque ofrece una vista previa. Sin embargo, si le damos a ver la entrada, le hacemos una pestaña nueva, no como vista previa, sino como entrada ya publicada, vemos como sigue siendo interactivo exactamente igual. Bien, si queremos publicar otro gráfico debajo, pues vamos a cambiar, vamos a hacer, bueno, este lo dejamos ya, lo cerramos. Nos vamos de nuevo a la pestaña de Google Drive donde teníamos el primero que era interesante y el segundo va a ser Educational. Vale, pues hacemos de nuevo crear. Recordamos hoja de cálculo. En este caso el nombre lo cambiamos ya. Sabemos que son Educational TV Programs. Le damos a aceptar. De nuevo, recordamos que hay que pegar, copiar y pegar todas las opciones. Podemos aprovechar, por ejemplo, mira, voy a borrar esto. Volvemos a entrar de nuevo en Interesting TV Programs y simplemente seleccionando un pequeño truco. Para seleccionar una columna completa, pinchamos en el primero, pulsamos la tecla mayúscula y pinchamos en la última casilla. Y como veis, se ha seleccionado todo de golpe. Para copiar, Control-C. O ya sabéis, editar, copiar. Vale, nos vuelve otra vez a decir Control-C para copiar, Control-V para pegar. Bien, nos vamos a la Educational TV Programs, control, pinchamos en la primera casilla, Control-V y ya veis que ya se ha copiado. Y aquí de nuevo, pues le vamos a dar valores, como digo, totalmente aleatorios, al azar. Estoy haciéndolo sin mirar y ya está. Vale, ya tenemos nuestro gráfico. Recordemos, ¿qué hacemos ahora? Insertar, gráfico, pinchamos en gráficos para cambiar el tipo. Como el anterior lo hemos hecho de barras, de sectores, perdón, el circular se llama también de sectores, vamos a hacerlo ahora de columnas para ver también la popularidad. Bueno, no, porque aquí no aparece, bueno, no aparece el código de color, porque en este caso, como aparecen todos en la parte de abajo, pues, bueno, pero bueno, da igual, vamos a hacerlo simplemente por hacerlo distinto. Personalizamos el título del gráfico para que sea Educational TV Programs y pinchamos en Insertar. De nuevo recordamos, botoncito de la parte de la esquina superior derecha, Publicar gráfico, Incrustar, Publicar. ¿Estás seguro? Sí, Aceptar. Código, botón derecho, Copiar o Control-C, nos vamos a Blogger, tenemos que editar la entrada porque ya al publicarla ya se quita el modo de edición. Recordemos, modo HTML y donde termina, que acaba siempre la etiqueta I-Frame, empieza con una etiqueta I-Frame y termina con una etiqueta I-Frame, pegamos nuestro gráfico. Pero ahora, si nos vamos a redactar y vemos cómo queda, vemos que aparecen pegados. Si queremos separarlos, simplemente pinchamos al final del gráfico y pulsamos la tecla Intro. No, a ver, nos vamos al final, retrocedemos uno aquí a la izquierda. No, no se cambia. Bueno, no se ve aquí, pero sí, este código, el código I-Frame es un Intro, con lo cual, en principio, sí deberían estar separados. Vamos a ver una vista previa. ¿Veis? Sí que se separan. ¿De acuerdo? Aunque aquí no se vean en la vista previa, pero sí que se separan. Bueno, pues ya está. Simplemente le damos a Actualizar, nos venimos aquí de nuevo a nuestro blog. Bueno, esta era la vista previa, la cerramos. A la parte de la publicación oficial, le damos a Recargar o la tecla F5 y ya tendríamos aquí los dos gráficos. Bien, cuidado porque una vez que hemos publicado el gráfico, si queremos modificar el tipo, tenemos que volver a, creo que hay que volver a copiar y pegar el código. Voy a hacer la prueba porque no recuerdo de cabeza. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, ya tengo aquí mi gráfico, como digo, de barras y ahora quiero un gráfico circular o de sectores. Me voy a Edición Avanzada, la primera opción. Y le damos a Gráficos. Lo voy a cambiar a Circular, de nuevo el 3D. Voy a pinchar en Actualizar. Vale, está guardando, ya se han guardado los cambios. Voy aquí a Actualizar. De nuevo, recuerdo F5 o el botón de Recargar. Y como veis, no se ha cambiado. Tendríamos que volver a publicarlo. Con lo cual, a ver, Educational. Sí, este es. Tendríamos que volver a publicar gráfico. Gráfico. Interactivo. Bueno, este sería el enlace que si lo copiamos en una nueva pestaña aparecería el gráfico, como veis, suelto, solo. Pero nosotros no queríamos eso. Queríamos, como digo, aquí. Queríamos incrustar. Con lo cual, volvemos a seleccionar, copiamos. Tenemos que ir aquí ahora de nuevo a Editar. Recordemos, código HTML. Esta parte la borramos. Es importante borrar primero, ¿vale? Para que no se mezclen los dos gráficos. Y ahora volvemos otra vez a pegar. Vamos a comprobar el modo de redacción que se haya actualizado. Vamos a actualizar los cambios para ver si se ha cambiado. Pues no. ¿Veis? No se cambia. Con lo cual, tener cuidado a la hora de publicarlo. Elegir bien el código que queráis porque, como veis, una vez que lo hemos actualizado, ya no se cambia. Tendríamos que dejar de publicarlo, supongo. Tendríamos que aquí ir a la opción Detener publicación. Detener la publicación de este documento. ¿Vale? Y ahora volver otra vez a publicarlo. Y ahora nos dará un código diferente que ahora volvemos a copiar. Aquí era Editar. Recordemos HTML. Esta parte. Vamos a comprobar que sea distinto el código. Sí, cambia en algo. No sé muy bien en qué, pero cambia en algo. Vale. Con lo cual, hemos pegado el código nuevo. Vamos a ver la vista previa, a ver si se actualiza. Pues no. Supongo que tardará un tiempo. Se actualizará, pero tardará un tiempo. En cualquier caso, como veis, es mejor no equivocaros y hacer directamente desde el principio. A ver, que esta es la vista previa. Vamos a actualizar la oficial. A ver. No, no es actualizado. Así que tener cuidado. Perdón, este no era, era aquí. Tener cuidado y a la hora de elegir el gráfico antes de publicar, elegid correctamente el gráfico que vayáis a querer para evitar que, bueno, tengáis este tipo de problemas. Bueno, pues esto sí, esto sí que es todo. Espero que os haya quedado lo suficientemente claro cómo hacer los gráficos en las hojas de cálculo de Google Drive, cómo pasar luego a Blogger y nada, pues nada más. Nos veremos en algún otro próximo vídeo. Hasta la próxima.